Ha llegado la hora de que hablemos de economía doméstica, muy importante para nosotros y también para vosotros. Este mangarrán está invirtiendo el dinero del premio. Tres botellas de crianza del 95. Lo de casa, la luz, el agua, el gas. Aparte de comer y tal, pues vestir, gasto del vecindario, la casa y todo eso. No me compro botas como las tuyas y no me compro una cámara y pues es un desastre. El gobierno que anuncia que hay un momento de recuperación, el gobierno central digo, momento de recuperación, el PIB crece un 3%, etc. Pero atención los vascos, seguimos siendo prudentes con el gasto. Nosotros no nos desmelenamos y seguimos aguantando. Por si acaso vienen maldadas. No nos fiamos de lo que pasa por ahí. El gasto de los hogares vascos sigue en aumento, aunque crece despacio. Según el Eustat, las familias se dejan una factura anual de 33.691 euros de media. Y el dinero se destina principalmente... La cesta de la compra es lo más caro. Gasto en la cesta de la compra. 14.168 euros es lo que gasta cada vasco al año y un 34,2% del total es para... En lo de casa, la luz, el agua, el gas... Manutención y facturas. Y en ocasiones también toca apretarse el cinturón para cubrir gastos como... En tu casa, en la economía familiar, ¿qué es en lo que más gastáis? En pañales. Ahora mismo en pañales. Cuando no había, ¿en qué gastabais más? Pues en salir. En salir igual a cenar fuera. Ahora que no podemos hacerlo con el niño, pues antes sí que salíamos más en ese sentido. Igual una tarde al cine, cuando hacía malo. Es verdad que gastamos más en viajes, restaurantes y hoteles que hace unos meses. Todos los gastos de casa es lo que más. Luego, sí, bueno, pues sí. Pero ya mínimo. Este año el gasto ha aumentado en un 1,1%. Son datos positivos, pero que demuestran la prudencia de los ciudadanos a la hora de gastar. ¿Sabéis quién se asoma por la puerta? Sara Muñoz, ourrator. Sara Muñoz, fuerte paso. ¿Qué tal? A ver, cuéntanos. A ver, cuéntanos. A ver, cuéntanos. Hoy llevo el menos es más hasta en la camiseta. Muy bien. O sea, que este es tu lema, claro. El lema. El menos es más. El menos es más. Maravilloso. Sara Muñoz, es verdad que los vascos gastamos 14.000, estamos a la cabeza del Estado, pero no crece mucho el nivel de gasto. Está creciendo, pero de manera contenida. No nos atrevemos a soltarnos la melena, a soltarnos de todo el cinturón. ¿Por qué? Porque, primero, nuestra renta disponible es menor que la del vasco precrisis, que hace 10 años. Y, segundo, porque tenemos ese miedo al, y si mañana me quedo sin empleo, y si cambia la situación, y si vuelve otra crisis. Podríamos decir que ahora el clima general es un poco el miedo, ¿no? Hay cierto miedo, incertidumbre, esa desconfianza general, y lo que comentaba Bego, hemos aprendido una lección positiva de la crisis, que yo a veces lo comentaba y la gente me decía, ¿cómo vamos a aprender algo bueno? Sí, pues esos hábitos de consumo que, aunque vuelvan las vacas gordas, ya no vamos a perder. Ajá, somos ahorradores. Somos muy ahorradores. Por lo menos tenemos esa voluntad de ahorro. Otra cosa es que lo podamos hacer, porque tan solo un 4% de los vascos dice que ahorra bastante. ¿Y cuánto es bastante? Pues por lo menos el 20% de lo que ingresamos. Solo un 4%. Y uno de cada tres dice que ahorra... O sea, el 4% es ridículo, o sea, no es nadie. Nadie. Cuatro de cada 100. Cuatro de cada 100. Ahorran bastante, porque ganarán bastante, entiendo. Y encima bastante se cifra por lo menos en un 20% de lo que ingresamos. Eso lo entendemos como bastante, un poco subjetivo. Y luego, ¿cuánto ahorramos? Pues yo ahorro poco. Eso es uno de cada tres vascos dice poco. ¿Qué significa poco? Menos del 10% de lo que ingresamos. Si yo ingreso en casa 2.000 euros, pues consigo ahorrar menos de 200. Hay meses que 100, hay meses que este mes de enero con la subida de la luz, del butano, etc. Pues nada, a ver el mes que viene qué pasa. Entonces, pues bueno, nuestra intención de ahorro la tenemos, pero no conseguimos ahorrar. Igual hacemos este ahorro que digo yo, que es el de no gasto. O sea, el ahorro lo consigo a través de no gastar. Exacto, ahí estamos. Ese es el hábito de ahorro que hemos inculcado. Por ejemplo, en los suministros, en el gas y la luz, hemos adquirido ese hábito de decir, vamos a apagar la luz de las estancias en las que no estamos. Esos aparatos que tenemos en stand-by, ese consumo fantasma, lo apagamos. La temperatura de la casa, mantenerla en 21 grados. Ya no vamos tanto por la casa en camiseta de tirantes, tiramos más de batamanta, todos esos pequeños hábitos, o que hemos comentado en alguna ocasión, de abro la nevera y estoy a ver qué cojo. Incluso revisamos más las facturas. Términos que antes no conocíamos, como potencia contratada, en qué horas consume más la lavadora. Ahora conocemos un montón de conceptos que antes no. Entonces, más de 6 de cada 10 vascos intentan, otra cosa es que lo consigamos, porque ya el precio no depende de nosotros, intentan ahorrar en gas y en luz. Intentamos ahorrar también en otras cosas. Sobre todo, por ejemplo, en teléfono. Y ahí sí lo hemos conseguido. De hecho, el 55% de los vascos afirma que ha abaratado su factura de teléfono. ¿Cómo? Sobre todo teniendo un conocimiento de cuál es tu consumo de telefonía, comparando, esta compañía me ofrece tal oferta, esta tarifa me viene bien, cuándo llamo por teléfono, llamo por la noche, pues a ver si me pueden poner los minutos gratis a partir de las 8. Y luego también tiramos mucho de WhatsApp, que es gratuito. Y sobre todo eso, ya no nos casamos con una compañía, andamos cambiando, nos vamos al mejor precio, a la mejor oferta. Miramos más eso, ¿también lo miramos en el súper? También lo miramos en el súper. La marca blanca ya no es la niña fea, ya la hemos incorporado en nuestra cesta, el 33% lo consumimos, es marca blanca. Miramos mucho relación calidad-precio, vamos a la caza de la oferta, del chollo, comparamos dentro del mismo establecimiento, dentro del mismo supermercado, y dentro de varios establecimientos. Vamos a comprar la carne aquí porque es más barata, aquí la fruta porque me la ponen más barata y es de buena calidad. Entonces, más de la mitad de los vascos, no tenemos ya miedo, nos sentimos peor por incorporar marcas más baratas a nuestra cesta de la compra. ¿En qué es tan complicado ahorrar? Por ejemplo, ahora va a ser muy complicado ahorrar en el butano. Nos lo han puesto ya, este año con respecto a 2017, un 14% más caro. Este enero vamos a pagar un 14% más que el enero pasado. De hecho, es la segunda subida que estamos experimentando y además coincide con esos meses de más frío, que al final, ¿quién lo acaba pagando quién es? El bolsillo del consumidor.